La Biblia Ilumina Tu Vida Su Escuelita de Espiritualidad Contenido la Filiación Divina Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo Démonos prisa y aceleremos la historia Estamos, hermanos, hermanas, en una época privilegiada De la historia, en su devenir, en su evolución A pesar de los agobios A pesar de las injusticias A pesar del atropello sistemático Perverso a la Madre Tierra A pesar de todo eso, hermanos, hermanas Vivimos en una época privilegiada de la historia Esta época de la globalización Es un llamado, hermanos, hermanas, a la unidad A la unidad de la humanidad Reconociendo la diversidad Que es importante siempre, hermanos, hermanas Reconocer la diversidad Somos, la humanidad es una Pero cada ser humano es único e irrepetible Y cada cultura, cada pueblo Tiene su idiosincrasia Su identidad como pueblo Y eso hay que respetarlo Y la unidad y la diversidad De la humanidad Tiene su fundamento En la unidad y la diversidad de Dios Dios es uno Pero es diverso Hay tres personas Tres personas ¿Por qué digo, hermanos, hermanas Que es una época privilegiada Que es por este llamado a la unidad Y desde un enfoque religioso, hermanos, hermanas La globalización Es un llamado A desarrollar La vida interior Y llevarla a su máxima expresión Y la máxima expresión De una vida interior Creyente Es la mística Es la santidad Es la iluminación El despertar Por ejemplo El ser humano Descubre La unicidad La unidad de su ser No tanto la unicidad La unicidad Todos somos conscientes De que somos únicos Yo soy único Yo sé que no existe En el universo humano Otro Fray José O sea, tengo conciencia De mi unicidad Pero mi unidad profunda Es algo trascendente, hermanos, hermanas Mi unidad es algo trascendente Yo encuentro mi unidad en Dios Y mi unidad profunda Yo la experimento Cuando yo estoy en conexión Con mi esencia Y mi esencia ya sabemos Que es trascendente Soy hijo de Dios Es aquí, hermanos, hermanas Donde yo veo La grandeza De la globalización Y la bondad De la globalización Que es un llamado A explorar La dimensión mística Del ser humano Y como decimos La auténtica globalización Es espiritual Solo una conciencia mística Es auténticamente global Que una conciencia inclusiva Y la gran aporía Como hablan los filósofos La gran incoherencia Dificultad interna De la globalización Es que es excluyente Los pobres no están incluidos La madre tierra no está incluida Los niños gestados En el vientre de su madre En mucha cultura No están incluidos Se permite Los enfermos Hay que matarlos Los ancianos Entonces Es una humanidad Muy excluyente Y aquí, hermanos, hermanas Hacemos un paréntesis Para explicar lo siguiente Por ejemplo La cultura gay Dicen que nosotros Los cristianos Somos Somos excluyentes No los incluimos a ellos Los discriminamos No, todo ser humano Está incluido ¿Qué es lo que nos incluye? El pecado No incluimos, por ejemplo El matar a un ser humano El pecado Hacerle daño a otro O una ley contra la natura Que es el asunto De la homosexualidad Una ley contra la natura Una ley que violenta El mandamiento de Dios 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 no le dio A Adán Otro hombre No le dio A Eva Otra mujer Hombre Y mujer Eso es lo que Dios creó Si usted tiene Esa inclinación Manténgala ahí Pero no la ejercite La intimidad sexual Es entre un hombre Y una mujer No entre dos hombres Entonces eso queda Excluido Porque se opone Al mandato divino Y vio Dios Que todo era bueno Pero el adulterio No es bueno La fornicación No es buena Tener relación Dos hombres Eso no es bueno Eso no está incluido En el plan de Dios El pecado No está incluido Lo único que se excluye En la globalización Desde el punto de vista Cristiano Católico Es el pecado Ahora usted Tiene una inclinación Por un hombre Bueno Ofrécale eso a Dios Ofrécale eso a Dios Absténgase De ejecutar eso Porque eso es Contra natura Eso violenta Eso violenta Es lo mismo Yo tengo una inclinación Por ejemplo Soy un hombre casado O un sacerdote célibre Tengo un deseo grande De violentar mi celibato Con una mujer Yo no puedo hacer eso Eso violenta La ley de Dios Lo violenta Mantengo mi fidelidad Celibataria El hombre casado Un hombre casado Tiene una inclinación Una mujer hermosa Bella Lo tal Yo no puedo hacer eso Soy un hombre casado Entonces hay cosas Que uno siente Pero que no puede hacerla Porque es violenta Este hombre me hizo daño Tengo un deseo inmenso De vengarme De matarlo Porque no puedo matar Ese hombre Tengo un deseo De matarlo Pero Ya el deseo Es algo pecaminoso También Pero En el sentido cristiano No podemos tener Ningún mal deseo Ese deseo De matar a alguien No Entonces cuando hablamos De la globalización Que es inclusiva Que queda afuera Una acción Que violente La voluntad de Dios Eso queda afuera Porque Dios En la creación No incluyó Incluyó el pecado Eso quedó fuera El pecado Fue una introducción De la libertad humana Pero Dios No incluyó el pecado En su obra Creadora Y cuando creó Al hombre y la mujer Lo hizo bueno Intrínsecamente bueno Entonces esto Para responder ¿Verdad? A la cultura gay Ustedes hablando De inclusión Pero no excluyen A nosotros Ustedes están Incluidos Pero no la práctica No la práctica Todo lo que sea pecado Queda Excluido En el plan de Dios Nosotros Seguimos a Dios Entonces no podemos Incluir Lo que Dios Ha excluido Y lo que queda Excluido De la creación Es el mal moral Es el pecado Entonces quedamos Claro en esto ¿Verdad? Porque Uno habla Y de una vez Le cogen la palabra No hay que Hablar claro ¿Verdad? Entonces la globalización E inclusiva ¿Qué queda excluido? Lo que perturba Lo que hace daño Por ejemplo Nosotros No podemos Permitirnos No podemos Permitirnos Destruir Un ecosistema Un bosque Un río Un manantial Destruir Buscando el desarrollo No Entonces el maltrato A la madre tierra Queda también Excluido La tierra Se incluye Pero no para Hacerle daño En beneficio Del capital No Hay cosas Que Quedan excluidas Hermanos Lo que perturba El equilibrio De la madre tierra Y lo que perturba El equilibrio En la relación De los seres humanos Que el mismo Dios Que el mismo Dios Excluyó En su proyecto Creador Si aprovechemos Hermanos Hermanos Hermanas Las virtualidades De la globalización La conciencia Mística En el campo Católico Católico Ya hemos hablado De la unificación De la conciencia Creyente Hay que creer En el único Dios Verdadero Que se reveló Y el Dios Verdadero Es el Dios De los cristianos Padre Hijo Y Espíritu Santo Y luego Unificar La conciencia Creyente En el nuevo Pueblo De Dios Que se constituye Y se realiza En la iglesia Católica Nosotros Católicos Tenemos hoy Hermanos Hermanas Una gran misión En esta época De la globalización Todos somos Uno Debemos trabajar Por unificar La conciencia Creyente La razón Que el Dios Verdadero Se reveló El Dios Verdadero Se reveló Si el Dios Verdadero Se reveló Todos los hombres Y mujeres Que creemos En Dios Tenemos la libertad Eso Respetamos Eso También Si usted No quiere Creer En el Dios Verdadero Pues está bien El mismo Dios Respeta eso Pero sepa Que el Dios Verdadero Se reveló Y que usted No siga En la ignorancia Porque alguien No se lo ha explicado Entonces aquí Estamos los católicos Para explicar Con nuestra vida Y con los argumentos A nuestra disposición Que el Dios Verdadero Se reveló Uno y trino No hay más Y segundo Unificar La conciencia Creyente En el Nuevo Israel El Dios Verdadero Se construyó Un pueblo Constituyó Un pueblo Israel Pero Israel Se ha universalizado Jesús lo universalizó Y el Nuevo Israel Se constituye Y se realiza En la iglesia católica Entonces la globalización En el campo religioso Es para el católico Un llamado A una experiencia mística Global Solamente La conciencia mística Y es el gran mensaje De los hombres y mujeres Que creemos en Dios Sobre todo el católico La verdadera globalización Es mística Fuera de Dios No hay globalización De unificar La conciencia creyente Buscando la experiencia Mística fundamental La experiencia de Dios Como Padre Unificar la conciencia Creyente En el único Dios Verdadero Y unificar La conciencia creyente En el Nuevo Pueblo De Dios Esto se consigue Hermanos y hermanas Desde la santidad Por eso esta aspiración máxima Busquemos la santidad Busquemos la iluminación Busquemos el despertar Para acelerar Estos dos objetivos O este único objetivo Entre otros Pero esto es fundamental Lograrlo En esta época global Unificar la conciencia creyente En el único Dios Verdadero Y unificar la conciencia creyente En el Nuevo Pueblo de Dios La Iglesia Católica Hay un gran trabajo Hermanos y hermanas Que es realizar En este siglo XXI En esta época Global Primero Primero Buscar La experiencia mística De Dios Como Padre De un Un asioma fundamental Solo Quien experimenta Dios como Padre Podrá experimentar A los demás Como hermanos Y hermanas Y experimentar Todo el universo Como un hermano Como una hermana Como una criatura De Dios Entonces hermanos Hermana Démonos prisa Y aceleremos La historia Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración 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 Padre Más P decISS Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidentes, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.